Especial DNS Noticias, la mesa directiva del Senado destacó el coraje, compromiso y valentía de los habitantes de la región Caribe afectados por los ataques terroristas. El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, condenó los hechos de terror que cobraron la vida de siete policías y dejaron heridas 48 personas. Propuso un plan masivo contra el terrorismo. No veo condiciones para seguir negociando, veo la mesa de diálogos herida de muerte, pero requerimos, eso sí, un plan muy vigoroso del gobierno nacional para que la fuerza pública pueda repeler estos ataques, pueda perseguir a los integrantes del ELN, lo saque de sus madrigueras y se judicialicen todos, pero tiene que haber un plan masivo, masivo, en contra del ELN, de la fuerza pública que son nuestros héroes.